Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a un fantástico titulo y en el video de hoy vamos a ver un versus alborotador versus traidor ¿En qué momento tenía tantos créditos? Me he olvidado ¿Cuál de estas dos armas es mejor? Me va a doler pero me voy a equipar esta porque eso como corría gente O sea, no la puedo mejorar, tú no El próximo desafío quiero hacer esa pero... no, 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 no ¿Cuánto cuesta la de más mejoras? Oh, no, no, no Si le pudiera meter dinero, sí Vamos, ¿y cuánto cuesta? Muchos van a decir, es que la... ¿Cómo se llama? La traidor es mucho pero mucho mejor, la traidor Es la leche de la traidor Pero en mi opinión, o sea, bueno, ¿para qué estamos con cosas? La traidor tiene más daño No sé si más cansa pero tiene más daño Mientras que esta, solo corre más rápido Mmm, intentaré no perder tantas copas Disculpen que este lo... este es más específico para esto Bien, 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 bien La cop... ala Lo hice mal, lo hice mal Ala, sí Ya ese era, sería muy espectacular y mi canal no es cosa espectacular No, no, no ¿Por qué no lo maté? A ver Fue eso que no lo haya matado Una baja, una baja, bien, bien, bien ¿Pero por qué no lo maté? A ver Le tuve que haber... Le tuve que haber disparado a la cabeza a ese tío Le debí haber llegado Y no tengo idea por qué no lo maté Estoy usando todo láser más o menos la que tengo que mostrar, gente Lo sé, lo sé, lo sé Es que... Es que esta zona tenía muy poca vida y ahora realmente no A ver El equipo Va bien Va muy bien Así que me puedo permitir jugar con esta Esta, la verdad Me encanta que te dé más velocidad Es algo que me encanta O sea Pues Con esto, con el pantalón traidor Es el pantalón traidor Bueno, pantalón Pantera Le puede sacar mucha ventaja a los otros enemigos Y esta A ver La traidor es bastante mejor en realidad Y más y más como congela si sabe así Y tratar que el otro tenga como esa Alba casa Yo estoy siendo muy pro con el sniper en realidad, pero Vamos a ver Bien ¿Ven? El enemigo Se espera que llegue Pero no tan rápido Miren, a ver El daño como que te quedas como El daño ya A ver La tengo al 2 nomás Si la tuviera al 4 Yo creo que Yo creo Que el daño sería como 1500 Pero igual Bueno, a las copas que estoy Es caquita Es caquita Caquita Pura realidad Porque ya Ese estaba muy despistado Así que ¡Hala! Igual Igual le hice pelea O sea No sé si vendía tocado Vendía algo Pero igual Le hice pelea Los enemigos están remontando Y eso no es algo que me guste mucho Ahora simplemente Haré una partida Porque la garganta Me duele mucho Por todos los videos Que he subido Pero mañana Habrá otro video De este juego Es que la Thanatos Gente La Thanatos Bien Bien, bien, bien Nunca con un sniper Te apuras disparar O sea Que te quita todo daño Y todo Pero nunca te apures Al disparo O sea Sobre todo con la Thanatos Que tiene muy Poca munición Cada disparo Tiene que valer Porque con la montarras Me lo jugaría Pero 100 de daño Gente Él no ha muerto Solo porque no se ha dado vuelta No se ha dado vuelta Porque simplemente el enemigo Porque simplemente el enemigo Me ha conmemido Hacer esto ¿Por qué? Pero ¿Por qué no muere, gente? ¿Por qué no? A ver Gente, realmente no entiendo Porque le disparo en la cabeza Y si no me Si no hubiera Si no le hubiera ¿Cómo se llama? Si el disparo No le hubiera Hecho daño en la cabeza Eh Hubiera Hago 1800 de daño Pero En la cabeza Y le hizo 2200 O sea ¿Qué hacen? Por favor alguien Déjenme en los comentarios ¿Qué pasa? Porque he visto mucha gente Que tiene un escudo Y todo Pero No deberían O sea Por el arma Hay un arma que te Que te permiten eso Hala Como esta Y lo mate Con cuchillo Y lo mate Es que Es que no se puede gente Y lo mato con cuchillo Y lo mato Con cuchillo O sea Estoy flipando Haceme una kill Con esta arma Y lo mato con cuchillo Sin querer Yo pensaba Yo pensaba Que esta partida La iva verde Pero de una forma Muy agobarante Hala Esa baja Esa baja Ahí va a ser ¿Dónde está? Ahí va Te hubiera matado Y lo sabes Como sea Ya estaba muy muerto Y está Como el sabor Miren Tal que no nos fue tan mal No No nos fue tan mal Habremos Estoy muy flojo Cuando este juego Porque realmente O sea No No han sacado Nada nuevo O sea No han sacado O sea La actualización Fue así como un médico Pero Que ya jugué demasiado Como que ya Para mí está muy visto Igual me estoy encantando Y esto Voy a jugar una partida Tal que con la Bueno yo creo que A ver Vamos a escopetos Dije escopetas Escopetas Miren gente Tal que hago un corta hora Ok No voy a hacer otra partida Porque ya subí un video De Guns of Boom No sé si ayer O antes de ayer Que fue Un video de Yapa O sea Cuando Mostré el video De Del sorteo Jugué como dos partidas Yapa Y por eso Ya no quiero No quiero comentar Eso fue como de regal Así que por eso Esto te va a durar poquito Y por eso Y mañana También va a haber video De Guns of Boom Por eso esto va a ser cortito Va a ser Esto entre Usar la leyenda O solo sniper Dejenme en los comentarios Que les gustaría Que tuviera Y mi comparación Final Gente La Por favor La velocidad Que te da Me encanta O sea Que puedes llegar rápido A cualquier lugar Y todo Realmente me encanta Tener esta arma Yo por ejemplo Si tuviera Por ejemplo Si tuviera Sniper Metralleta Bueno Andaría con esta Pero solo para ir rápido Y ahí cambiar de arma Porque eso Realmente te viene De lujo Correr muy rápido Es muy bueno Gente Es muy bueno Incluso Incluso pueden Cambiarse el pantalón En vez de pantera Ponerse otro Y con esta Irían a la misma velocidad Que lo tendrían Así que Para esto Vendría muy bien Pero para usarla El daño es muy poquito No la tengo al 4 Así que el daño También es mío Traidor Esta arma Me la han dicho mucho Pablo Compate la traidor La traidor Incluso a veces Con la montarras Le hace pelea La montarras Tiene mucho más daño La supera Mucho en daño A ver Me falta para mejorarla Mucho en daño Pero la traidor La supera No alcanza O sea En una distancia De 5 metros La montarras Ya hace como 1000 de daño O 1000 de daño Más o menos Mientras que la traidor Ya haría 1200 O 1700 Hace más daño En eso Y viene Anacuoso Este viene bastante bien Pero en mi La fuerza bruta Pero realmente O sea Esta por lo que corre Me encanta Pero esta por el daño Y todo Y esta habilidad Es bastante bueno Mi voz se está quejando Por eso quiero dejar de grabar Y sin más Este ha sido el video de hoy Pero si te ha gustado Le te gustó Dile like Si no Y nos vemos en un próximo video Adiós